El trabajo está históricamente asociado a trabajo en casa o trabajo en mi oficina o en el espacio corporativo y yo creo que tiene que tener un aspecto mucho más amplio, que es trabajo en cualquier lugar donde pueda realizar mi actividad y Máxime conociendo ciudades como Bogotá, que tiene unos problemas de tráfico tremendos y que se puede tardar como dos o tres horas. Con lo cual me ha resultado súper interesante y me ha parecido una iniciativa para aplaudir. Digamos, para las empresas de nuestro sector el tema del telecabaco está en nuestra AEM. Si hablamos, por ejemplo, de Microsoft, de Cisco, de Google, de Telefónica, bueno, todas las compañías del sector de las tecnologías tienen muy claro para qué sirve la tecnología, pero muchos otros sectores no lo tengan tan claro y estamos logrando que ya entiendan el mensaje del teletrabajo y los beneficios de la tecnología. Como el espacio digital o los nuevos espacios digitales ocupan muchos menos metros cuadrados que los espacios tradicionales, pues también hay un ahorro económico importante, lo que hace que estos proyectos de transformación espacial ligados a la transformación digital, pues tenga unos ahorros muy grandes que haga que se autofinancien, en la mayoría de los casos, en 12-18 meses.